I want to break free I want to break free I want to break free from your lies Yeah, so self-satisfied ¿Qué tal? Mi nombre es Guillermo Guerrero Soy pintor, ilustrador Y me siento muy orgulloso de este oficio Porque es el gusto que ya lo traía desde chavito Lo inicié prácticamente como por hobby Empecé a hacerlo para mí En dibujos que hacían en las libretas Como cualquier estudiante Y ya después empecé a vender A vender un poco de mis obras Y pues ya lo tomé como mi oficio Y eso es lo que me dedico Mi trabajo así, lo principal es la playera Lo que es la pintura sobre playeras Y lo que es también pintura salóleo Pero me dedico más a la playera en tocadas Ah, mira, pues ahorita te voy a hacer una de un guasón Que es como que la que más se me ha movido Y más ha gustado I have to be sure When I walk out the door Oh, I want to be free Oh, how I want to be free Oh, I want to be free Pues primeramente hago un trazo Un trazo sobre la playera Viendo la imagen Que siempre las tengo la imagen en la computadora O alguna impresión Y ya sobre eso me lo voy secando Pues prácticamente es hacerla pasándola Lo que más también de lo que últimamente he tenido más trabajo Es automóviles ¿De qué? Sí, todo lo que es de cine, de cómics Este, caricaturas Este, fotografía, rostros Pues es mi trabajo y mi hobby al mismo tiempo Entonces prácticamente no me canso de hacerlo Y qué mejor dedicarte a algo de lo que te gusta Y aparte ser el propio patrón Claro que sí Muy orgulloso de mi trabajo